Atención, atención, atención. La siguiente hora no es apta para personas aburridas. Si eres una de esas personas, te sugerimos taparte los oídos. Gracias, que comience el perreo. Gracias, que conmigo. Esa mami me gusta cómo lo haces cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de carrera es el club. Esa vez me deja con ganas de todo. Ay, esa mami me gusta cómo lo haces cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de carrera es el club. Esa vez me deja con ganas de todo. DJ Cobra, el nuevo líder. Esa mami me gusta cómo lo haces cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera Es mejor el sater me deja con ganas de to' Ay, esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueve, slow Su movimiento de cadera Es mejor el sater me deja con ganas de to' Porque ella baila sola en la discoteca Y yo la ando casando con la escopeta Porque cuando ella lo mueve La brincave, la brincave, la brincave La brincave, la brincave, la brincave La brincave, la brincave, la brincave Muevele, 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 brinca en la teta, como diciéndome, papi, ven pa' acá. Y yo me muerto en ella porque ella está loca. Yo tengo el dulcecito acá, ella le provoca. Si se lo muerto y se lo pone en la boca, seguro que la próxima pide más. Llego el momento del perreo. Esa mami, esa mami, esa mami, esa mami, esa mami. Su movimiento de carrera, esadera, 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 esadera. Esa mami, esa mami, esa mami, esa mami, me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. DJ Cobra, el nuevo líder. Esa mami, me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de carrera, esadera, 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 con ganas de tos. Ay, esa mami, me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de carrera, esadera, 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 me deja con ganas de tos. Papi ven pa'ca, papi ven pa'ca, papi ven pa'ca. Duro perreo, duro perreo, duro perreo, duro perreo. Duro perreo, duro perreo, duro perreo, duro perreo. Que lo que yo quiero es que me pida ma, 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 ma. Tra, tra, pam, 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 ma, ma. Que es lo que yo quiero es que me pidas ma, 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 ma Tra, tra, pam, pam, bam, mamá Que es lo que yo quiero es que me pidas ma, ma, ma DJ, nada Que es lo que yo quiero es que me pidas ma Que es lo que yo quiero es que me pidan ma' Takata Pa' la gente que le guste Takata 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 Pa' la gente que le guste Takata Que le guste Takata Que le guste Takata Que le guste Takata 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 DJ Cobra A-a-a-a-a-use Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami Taca-ta que te gusta a ti mami Taca-ta que te gusta a ti mami Yo Pala mío Hoy vamos pa' la discoteca encendido A buscar dios Voy a morderte y a arruñarte y to'a Hoy de ti vamos a sacarse to'a Voy a comerse para aparte to'a E-o-a-e Muñeta Con una bellaquera como doño bicicleta Te llevo de tu casa aunque tú andes en chanqueta No importa si es blanca, no importa si es prieta Contigo fumo el marihuana, eso sí es mi meta Muñeta Vamos a escaparme en patineta Mamito está por la maceta Tú pusiste el pan, yo voy a el hold up Si pierna con Tominka le damos al ator Borracha hace rato y no sabe ya ni lo que dice Súper loca, bien bellaca conmigo quiere venirse Buscate a tu amiga pa' meterle al atorno con más mierda Deja el día el chingoteo por favor no te lo pierdas Mami tú me el guille por favor deja el drama El pauser en la entrada te va a preguntar si mama si no mama mi baby te quedaste en el gate Quince venías le saco cuando empecemos el play Y le yo en los toto tan caliente como blow El cerebro de nosotros ya está a punto de hangover Pa' la maceta un cover y se va pa' adentro Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro. Se jodió el evento con los dueños del momento. Pana mío, hoy vamos pa' la discoteca encendío, a buscarle. Voy a morderte y arañarte y to'a. Hoy yo estoy pa' maltratarte y to'a. Voy a comerte pa' la parte y to'a. Vaya novela. Y a quien? Tú sereste con tanto culo? Tiam, 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 tiames. Vaya, oh…. 외, vaya, 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 vaya. Pandaloa. Tiam, 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 tiam. 怎 дело. Vaya, 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 vaya. A ti te crees el culote, ya no es un culito, se te ve confiado, se te ve bonito, pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo, todo el mundo en el barrio quiere verlo, oh yeah. Báralo pa' atras, báralo pa' atras, báralo, pa' atras bíza, báralo, báralo, báralo pa' atras, báralo, báralo. Cácasteo, coca. Báralo pa' atrás, báralo, báralo pa' atrás esapa, b相信elo, b páralo, b atenelo. E tá lá, dé lo, bacağalo. FIRE 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 Stress FIRE INTEMBIRON Raúl Foundryer fi Un niño sacamo sus. Qué tú caerías sin tu, Marraño Valgato, Marraño Valgato y para ti. D ge zwischendeo de los monos de perreo tähän. Estar solo, yo lo empurro sin miedo que me Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa El nuevo líder DJ Obra Rompe cintura 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 Pura Pura Ay que rico Ponte traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa Ponte traviesa Sácame la lengua que te vas a ver a fresa DJ Obra Ponte traviesa, ponte traviesa, ponte traviesa, ponte traviesa, ponte traviesa, sácame la lengua que te va a saber a fresa. El nuevo líder Ponte traviesa Taca, 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 taca El elícono Taca, 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 taca El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero Taka-taka para la gorda, taka-taka para la flaga Taka-taka para la doña para que le derrame las petanas Esto empieza en el Sinaway, termina en Guajajaja El helicóptero, corre con espiraca El helicóptero, saldungueo, saldungueo Esto se puso fuego, saldungueo, saldungueo Ahora nos fuimos fuego, más perreo, más ateo Guayeteo, sobeteo, no te quites tales que te guarda el otro feo Piriquitín, riguiti, piriquitín, boa Afloja, boa, piriquitín, boa Piriquitín, riguiti, piriquitín, boa Piriquitín, riguiti, piriquitín, boa Piriquitín, riguiti, piriquitín, boa Piriquitín, riguiti, piriquitín, boa Taca, 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 t porré como espinaca Taca, 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 taca talaca, taca, taca talaca El helicóptero se anunqueo, se anunqueo entonces puso fuego Se anunqueo, se anunqueo ¡Ara nos fuimos feos! Más perreo, más ateo ¡Mayeteo, sobeteo! ¡No se quiten tales que se guarda el otro fuego! ¡Veriquitín, boliquitín, boliquitín! achievement ¡Haz tät do at, bo at The multit viu Te encas say the mo Suéltate el demo, que la pesta está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaeton Suéltate el tempo, brille con el rock, que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaeton Suéltate el tempo, brille con el rock, que la pista está caliente Suéltate el tempo, que la gente pide música y pide reggaeton Suéltate, suéltate Suéltate el demo, DJ ponle todo, que la pista está caliente Suéltate el demo, que la gente pide música y pide reggaeton Suéltate el demo, DJ ponle todo, que la pista está caliente Suéltate el demo, que la gente pide música y pide reggaeton DJ Cobra ¡FATURO! 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 DJ Cobra Suéltate el demo, DJ ponle todo, que la pista está caliente Suéltate el demo, que la gente pide música y pide reggaeton Suéltate el demo, DJ ponle todo, que la pista está caliente Suéltate el demo, que la pista quiere música y pide mucho Suéltate el demo, que ya economic your body Te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funeral Cuando te enterratan los más ganas, que tengo un día pa' las tres de la mañana Te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funeral Cuando contigo me arrebataba, tú me lo paraba, cuando me bailaba Y duel, auntie ganaba acá, reflectión J.O.R.A. Suavecito ahí, que se baila con su avena. Me van por ahí enamorando a los hombres. Con su país de bellaca. Ven en tu carro y ella lo que pide son de él. Para comer y las patas. Te quiero hacer, te quiero dar. Como en los tiempos de funeral. Cuando te enterraba en la macana. Que te ilundía hasta las 3 de la mañana. Te quiero hacer, te quiero dar. Como en los tiempos de funeral. Tengo contigo me arrebataba. Tú me lo paraba, cuando me va a ir a la cama. Pa' que me mami no te quede, que es el pari o el funeral. Aquí tú puedes traerte a quien tú quieras invitar. Pa' que mujeres solamente lo que vayan a entrar. Que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Yo, yo, DJ Sequaz, DJ Luyan. Yo, 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 wey. Que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Enterrar, 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 enterrar. Aquí se vino a enterrar. Aquí se vino a enterrar. Sí, rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo. Chau. 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 La historia que te voy a contar para mí es normal. Puerto Rico es normal. Tengo una vecina que siempre quiere la trincorca. Y no la deja respirar. Y no la deja respirar. Si se mete al río se ahoga. Por el rescate voy yo. Boca a boca. Pa' darte respiración boca a boca. Mi cabeza voy yo. Y se me baña la mente. Cuando le veo la canoa. Y yo siempre pendiente. Pues si saca la canoa. Luyan se le nota la canoa. La canoa. La canoa. La canoa. Dile secua. Se le nota la canoa. La canoa. Hola bebé. Ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia. Pero vas a caer. Te lo digo mujer. Eh ah. Yo sé que acabo de conocerte. Y es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila déjate quemar. Dime si conmigo quieres hacer travenzura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travenzura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Mami que me estás haciendo. Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mi se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar. Mi mente está. Imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto. O si te sueno muy directo. Yo soy así. Yo siempre digo lo que siento. Pero presiento. Y eso va a suceder. Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres. Lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te digas déjate llevar. Una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Hola bebé. Ya que contigo no sirve la labia. Y te creo muy sabia. Pero vas a caer. Te lo digo mujer. Yeah. Yo sé que acabo de conocerte. Y es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Mueve tu cuerpo. 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 Y dale no se atimidaron, te abusadoras, te partes en la cama y amé tuyo ahora Y dale no se atimidaron, te abusadoras, te partes en la cama y amé tuyo ahora Que le mandale más, que le mandale más, dame más Que le mandale más, que le mandale más, dame más Más, más, más Mueve tu cuerpo, 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 y pon en plástica todo tu movimiento. Suéame tuyo y báilame pegadito, hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo torito, para la difícil dale mal a un gatito, contigo me conformo aunque sea solo un ratito. Ya solo un ratito, ya solo un ratito, mueve tu cuerpo, 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 mue Toma, Toma, Toma... Toma, Toma, Toma Sodo el mundo con la mano arriba ni Toma, 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 toma Toma, 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 Tom Todo el mundo con la mano arriba ni Toma, 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 toma Toma, 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 Tom Barriétale. Y toque. Y dale, dale, dale . Y dale, dale. Pa' que se rompa Pa' parar el slow Sigue bailando, sigue bailando 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 DJ, cobrá, cobrá Sigue bailando, sigue bailando Apriétala y tóscala Y dale, dale, y dale, dale Mamá, sí, tóscala ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? Solteras, solteras, arriba, arriba ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Dónde está? ¿Dónde están las fiesteras? Esto es para las chicas solteras Solteras, mano arriba Dile, cobra Es la hora del perreo DJ cobra Es la hora del perreo ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Dónde están las fiestas? 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 Ya en bikini también es mas ¿De qué color es tu tanga? ¿De qué color es tu tanga? ¿Qué color es tu tanga? ¿De qué color es tu tanga? esta en blanca ¡Kblah! ¿Dónde está en blanca? Es el fl Gallery ¿ Tonyncobra? Ahora quiero que todas las chicas me muestren su caña Y la pierna DJ, cobra Yo le voy con touch 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 DJ, cobra Yo le voy con touch Yo le voy con touch Touch, 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 touch Yo le voy con touch Touch, 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 touch Llegando a la disco, rápido ella me miró Me dijo ven pa' acá, yo sé que eres el reflow Me invito pa' una esquina, rápido me convenció Y entonces yo le cuento todo lo que me pasó Ella estaba fina, mirada que domina Estaba bien buena, buena, ruda y agresiva No fuimos pa'l baño para hacerle daño Y con los panty abajo y la nena en cuatro Y le dije, mami, toma este pedazo de rollo Te apesta el bollo, te apesta el bollo Mami, toma este pedazo de rollo Te apesta el bollo, te apesta el bollo Papi, dime que me apesta el bollo A pescado y a pollo, a pescado y a pollo Papi, dime que me apesta el bollo A pescado y a pollo, a pescado y a pollo No lo imaginé, parecía de la realeza Estaba loco porque me chupara la cabeza Y como yo quería toda la combi completa La nena traía descongelada la chuleta Mami, toma este pedazo de rollo Te apesta el bollo, te apesta el bollo Mami, toma este pedazo de rollo Te apesta el bollo, te apesta el bollo Papi, dime que me apesta el bollo A pescado y a pollo, a pescado y a pollo Papi, dime que me apesta el bollo A pescado y a pollo, a pescado y a pollo Rápido, rápido, a mí se me bajó Rápido, rápido, eso feo lo lió Rápido, rápido, a mí se me bajó Rápido, rápido, la gana me giró Se montó, el pantalón lo dejó sucio Estaba asustado, se me fruncia el occipucio Le apestaba el bollo y se me arrugaba el prepucio Ahora todos la conocen como la bollo sucio La bollo, la bollo, la bollo, la bollo, la bollo La bollo, la bollo, la bollo, la bollo, la bollo, bollo sucio La bollo, 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 bollo sucio Mami, toma este pedazo de rollo Te apesta el bollo, te apesta el bollo Mami, toma este pedazo de rollo Te apesta el bollo, te apesta el bollo Papi, dime que me apesta el bollo A pescado y a pollo, a pescado y a pollo Papi, dime que me apesta el pollo A pescado y a pollo, a pescado y a pollo Me bañé quince veces cuando yo llegué a mi casa Dicen que antes de mí se la llevaba a DJ Gaza El mal olor de bollo me tenía en estado crítico Antes de DJ Gaza se la llevo urbana No lo podía creer, no sabía qué hacer entonces Sonaba mi teléfono, llamaba Tony Ponce Me dijo R-Flow, échale jabón de sobra Así se le quitó el olor de bollo a DJ Cobra Mami, toma este pedazo de rollo Te apesta el pollo, te apesta el pollo Mami, toma este pedazo de rollo Te apesta el pollo, te apesta el pollo Papi, dime que me apesta el pollo A pescado y a pollo, a pescado y a pollo Papi, dime que me apesta el pollo A pescado y a pollo, a pescado y a pollo Estuve con peligro en quince años Y de repente La ansia La quinceañera me preguntó, si yo estaba soltero Yo le dije que sí, y nos fuimos hasta el suelo La quinceañera me preguntó, si yo estaba soltero Yo le dije que sí, y nos fuimos hasta el suelo DJ Peligro La quinceañera me preguntó, si yo estaba soltero Yo le dije que sí y nos fuimos hasta el suelo La quinceañera me preguntó si yo estaba soltero Yo le dije que sí y nos fuimos hasta el suelo DJ Peligro Vente para acá, que aquí yo tengo lo que vino a buscar Vinimos a joder Vente para acá, que aquí yo tengo lo que vino a buscar Vinimos a joder Vente para acá, que aquí yo tengo lo que vino a buscar Vinimos a joder Vente para acá, que aquí yo tengo lo que vino a buscar Vinimos a joder La quinceañera me preguntó si yo estaba soltero Yo le dije que sí y nos fuimos hasta el suelo La quinceañera me preguntó si yo estaba soltero Yo le dije que sí y nos fuimos hasta el suelo DJ Peligro Pal suelo, pal suelo, pal suelo, dale pal suelo Pal suelo, pal suelo, pal suelo, dale pal suelo Pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, dale pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, dale pa'l suelo. Es un secreto de tu mirada y la mía, aunque sentimiento, como el mal no es que me decía. Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento. Tranquilo, confío en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente desvienza y con el deseo la alimento, tu mente me llama, me llama, y yo le contesto. Mi mente me llama, me llama, con el deseo la alimento. Yo le contesto. Llamame, lllamame değil, yo le contesto. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. Llamame, llamame, lllamame para cesar el suceso. Llamame, 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 pase el suceso. Llamame, 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 llamame pases el suceso. Llamame, lllamame, dzlamame, dlamame, dlamame, pase el suceso de una historia. Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía. Sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow, lo mismo te pasa a ti. Muevete al piso, muévete al piso, mi no me deleito, aprovecho el momento mal. Muevete al piso, muévete al piso. Muevete al piso, muévete al piso, muévete al piso. DJ Cobra. Muevete, muévete al piso. Muevete al piso. Muevete al piso. Muevete al piso. Muevete al piso. Muevete, muévete, muévete al piso. Muevete al piso. Muevete al piso. Muevete al piso. Cuenta mi foto, o es codoto, os codile en la cabeza Coqueta, 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 coqueta coqueta, 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 coqueta. tú, 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 tú lo que eres, una co..... tú lo que eres, una coqueta, coqueta, tú lo que eres, una coqueta, quieres. Tienes tu novio, y no lo respetas KK Cobra Tú no eres fina, tú eres una descarada Tina, 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 tina Tú no eres fina, tú eres una descarada Tú no eres fina, tú eres una descarada Goto o escondida en la cabeza Coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta. Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas, pueda mi número y mentira secreta, pueda mi foto escondida en la cabeza. Candy Ferreo, Candy Ferreo, Candy Ferreo, Las Candys están conquistando el mundo, y están matando con él. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Se escapa con peligro y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia Y cuando le ponen el... Candi perreo, candi perreo, candi perreo, dale Candi Candi perreo, candi perreo, candi perreo, azota, azota Candi perreo, candi perreo, candi perreo, dale Candi Lo quita, lo quita, lo quita como Candi Candi perreo, candi perreo, candi perreo, dale Candi Candi perreo, candi perreo, candi perreo, dale Candi Ram pam 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 y les gusta el bailoteo Loca se vuelve cuando suena CANDY PERREO CA 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 CANDY PERREO DaleCandy, daleCaleCaleCaleCaleCaleCaleCaleCaleCaleCaleCaleCaliC0 CANDY PERREO Tiene cara de santa, es tremenda malcriada Se escapa con peligro y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda mal criada Su amiga me contó que se graduó en Candilandia ¿Dónde está tu amiga la más candy? ¿Dónde está tu amiga la más candy? Candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale candy, candy perreo, candy perreo Dale candy, candy perreo, candy perreo Dale candy, candy perreo Candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale candy, candy perreo, candy perreo Candy perreo, dale candy Me gusta como tu lo bailas, es que me gusta como tu lo mueves Y me ves como tu lo haces, por eso bailando contigo yo me quedaré Es que me gusta como tú lo bailas, es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo hace, por eso bailando contigo yo me quedaré Me gusta como se siente, ese movimiento está caliente Hace rato que me tiene que dañar la mente, no sé si me entiende Que cuando bailas tú me enciendes, te agarro la cintura y te prende candela Si tú me bailas en poca tela, puede ser que tú no ves en cuernos y te celas Si tú me bailas en poca tela, puede ser que tú no ves en cuernos y te celas Sigue bailando duro, 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 duro Sigue bailando duro, 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 duro Sigue bailando duro, sigue bailando duro, sigue bailando duro, sigue bailando duro Que me gusta como tú lo bailas Es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo haces Por eso bailando contigo yo me quedaré Me gusta cuando te pegas En como luces Como tú me entregas cuando apagas las luces Tú me seduces Con tu movimiento cintura Sabe que te dura, dura, dura Con tu movimiento cintura, dura Con tu movimiento cintura, dura Con tu movimiento cintura, dura Y eso está sin el pelo Mi nena, tuve el duelo Vamos pa' el duelo a ver qué dudas No te me quites, dime pa' dónde vas Dale, echa pa' acá que cada vez vas Me gusta como tú lo bailas Es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo haces Por eso bailando contigo yo me quedaré Es que me gusta como tú lo bailas Es que me gusta como tú lo mueves Y nadie como tú lo hace Por eso bailando contigo yo me quedaré Sigue bailando duro, duro, duro El DJ, en Lai Music, la bomba Tírame el ritmo, Tírame el ritmo, Cuando sólo que él te dice que él tiene ritmo. Cuando sólo que él te dice que él tiene ritmo. El DJ encendiendo el ritmo. Carolina lina, no hay lina. La, esta es la música preparando la bomba. El DJ jay ,la bomba. Esto es All T's preparando la bomba. Bomba 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 El DJ J en Live Music la bomba Este es el fano, Siempre es seguro Si Fantamea te rompo el culo Yo te rompo el culo Te 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 rompo el culo Si Fantamea Te 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 rompo el culo Te rompo el Tigers Este es el fano Hay bien seguro Ay por mi madre Te rompo el culo El DJ J Jutta live music Rompiendo muralla, rompiendo el muro A lo Ru, a lo Ru, a lo Ru, a lo Rudo Esa gata es fina, pero le gusta a lo Rudo A lo Ru, a lo Ru, a lo Rudo Esa gata es fina, pero le gusta a lo Rudo Siempre que la pillo está parco No le doy bien duro de frente al chomo Sabe que te falo, esto no es menudo Digo que nada con el yo te desnudo Esto es Live Music pa' que me suelte la buzzi Sabe que te falo, cuando, cuando, cuando Yo te lo voy a romper Si el no hizo lo que tenia que hacer Con tu culo, yo te lo voy a hacer Yo te lo voy a romper Si él no hizo lo que tenía que hacer con tu culo Yo te lo voy a hacer Yo te lo voy a romper Hecho en petorro como el morro Si no es pa' fumar mejor me lo ahorro Y corro detrás de tu chazón trasera Él me hizo lo que tenía que hacer, dile pa' afuera Tranqui voy a dicho rompiendo la brea Aquí mando yo así que mami frontea Y enrolo en papel como lo hacía el 290 Y te doy una perria con una nota violenta Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Si él no hizo lo que tenía que hacer Con tu culo yo te lo voy a hacer Yo te lo voy a romper Si él no hizo lo que tenía que hacer Con tu culo yo te lo voy a hacer Yo te lo voy a romper Porque si no, no chicha Y si no chicha se molesta Ella siempre me llama Pa' que le dé su candelita Si no prende se molesta Y si se molesta no chicha Y si se molesta no chicha Y en un viaje de que si no queman No hacen nada Pero vos encima de eso de nada De ese monte un rollo Frente que mambo y beba Agárrate de este sin mano Que 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 volvió el que le mete bien donde Que vamos pa' allá dime cuándo y dónde Que yo sé que te dicen la Wonder Woman La que fuma y se te va pa' dentro de una Con esos pa' tu puto empezamos a enrolar La, 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 la Pa' que no te me pongas mal El tal Frankie Boy ese que tú escuchas Cuando, cuando estás en la ducha Ese soy yo el más charlatán Ponte como el guau guau pa' darte pan pan Pa' darte pan pan Pa' darte pan pan Pa' darte pan 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 Pa' darte pan Pa' que el pan Pa' que el pan Pa' que el pan Ponte como el guau guau pa' darte pan 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 D.J. 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 Se pone cuatro patas Ella es terraza Pero quiere ser sata Esto a la rama llama, llama No, 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 no Que no le traigan de la mala Porque si no, no es chicha Y si no es chicha se molesta Todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi Y en camino al club Yo la conocí en un taxi Y en camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo, yo me paré el taxi Ella es trapo un ensinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Y ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Todo, 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 todo En el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero Pero visa, qué chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino Sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró 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 Con culo de mula Me lo paró Me lo paró Te voy a explicar lo que es un fuman chú Un perreo, peo, 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 peo Un perreo bien intenso arrebatado, yo y tú Un perreo, peo, 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 peo Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo bien intenso arrebatado, yo y tú Un poco de creepy, toma mami chula con zippy Freaky, guáilame, acaríciame a tu y tú Creepy, sé que vives en Guaynabo City Que te gustan las rolas y que te hagas Hello Kitty Así me gusta una perraguilla y esta gata persa Beba, vos me estás en la caja en reversa Y luego mira cómo empieza el bellaqueo Volvieron las lindas a perrear con los feos Estás en reversa, te voy a dar, chino, chino, chino Estás en reversa, te voy a dar, chino, chino, chino Estás en reversa, te voy a dar, chino, chino, chino Estás en reversa, te voy a dar, chino, chino, chino Estás en reversa, te voy a dar, chino, 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 chino Y luego mira como empieza el bellaqueo Y volvieron las lindas a perrear con los feos Es que nadie lo mueve como lo haces tú No te voy a dar chi, no te voy a dar pumanchu Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo bien intenso, rebatao yo y tú Es que nadie lo mueve como lo haces tú No te voy a dar chi, no te voy a dar pumanchu Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo bien intenso, rebatao yo y tú Con la pega para echar el culo para atrás Con las nalgas para echar el culo para atrás Nalga para, nalga para El perreo intenso se queda entre mi and you A mi nunca me gustan los dos pelú Si quiere vacilar mami le busco aquí yú Achu, mami va a hacerte fumanchu DJ Diki, DJ Dating Controlando piquete, prende fili con sorbete Dándote fuerte, nunca suelto el culete Para tanto cabete, mi popo es como un juguete Algarete, mami esto es fumanchu No te pongas pa' ti mami yo quiero filete Yo tengo tu potro pa' que te guire jinete Mi amor, esto es un dominete Algarete, mami pa' que se fumanchu Con las nalgas para echar el culo para atrás Nalgas para echar el culo para atrás Nalgas para, nalgas para Es que nadie lo mueve como lo haces tú No te voy a dar chi, no te voy a dar fumanchu Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo bien intenso rebatao yo y tú Es que nadie lo mueve como lo haces tú No te voy a dar chi, no te voy a dar fumanchu Te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo bien intenso rebatao yo y tú Que importa si eres linda o estás fea Así como se baila, tú escucha y chequea Que se queda cadera por la parte trasera Que así es que se empieza la bellaquera Que ahora bompea, 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 bompea Que así es que se empieza la bellaquera Que ahora bompea, 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 bompea Que así es que se empieza la bellaquera Y cobran Siente, como conmigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me disputa Si yo sé que tú eres bien, tú eres bien Siente, como conmigo te lo disfruta Échate pa' acá y no me disputa Si yo sé que tú eres bien, tú eres bien El mundo en de la arena fina La que lo mata en silencio sin decir na' Rocken, loquen, roquen Aquí no se buscan abocando por la capitana Pronto vaya a win El pum pum Dj ponle play to a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 Agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete Vamos toda la noche a vacilar y oh suéltate Si lo pruebas no vas a parar con este reading La cabeza te voy a relajar Mucho feeling, mucho braille lo que a todos tienen vuelto Muchos están opacos, están noqueados, están resueltos Fuera de concurso, solo dicen los expertos Mujeres en la película, mucho pum pum sueldo El pum pum Dj ponle play to a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 El pum, el pum, el pum, el pum, el pum pum El pum pum pum, el pum 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 El pum pum Dj ponle play to a la corte esperando el pum pum En la discoteca sobresalen los pum pum Las mujeres finas exhibiendo su pum 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 Y ahora bompea, 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 bompea Y así que se empieza la viajera Y ahora bompea, 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 bompea Y así que se empieza la viajera ¡Ey! 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 «Ey! ¡Ey! ÓVENSI LO C.O eh toda la banda Seguimos, seguimos, seguimos completamente en vivo DJ Cobra desde Monterrey, Nuevo León Haciendo la mezcla La mezcla de Perreo Intenso Un saludo para toda la banda Que está ahí en el Facebook Recuerda el Facebook DJ Cobra Monterrey Y el Twitter arroba DJ Cobra Música Facebook DJ Cobra Monterrey Y Twitter arroba DJ Cobra Música Mucho Perreo Intenso DJ Cobra está en la casa Mezclando completamente en vivo Desde Monterrey, Nuevo León Perreo Intenso, vámonos DJ Cobra Y este es de los remixes más nuevos, exclusivos Recuerden, viene Candilandia Febrero 8, 2015 Y con lo mejor del perreo Es de Monterrey DJ Cobra DJ Cobra está en la casa Y ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Yo no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 No recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía Veo qué confusión, creo que comete un error Y mezclen los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro con todo el papi Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cogí anoche Que 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 no recuerdo lo que sucedió Parame la pista, parame la pista que me toca meterle Pero qué clase rumba, 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 rumba Pero qué clase rumba Pa' la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa' la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió DJ Cobra Ey, ey, pero can No perdás el tiempo Aprovechate el momento Y tranquila Déjate llevar Échate pa' can Dale, vamos ya Que llegaron los gilas Tarra, tarra, tranquila Dale, baby, dale Que tú no haces fila Tarra, tarra, tranquila Dale, baby, que tú eres DJ Cobra Relax, te fui mal con FES Vamos a hacerlo como si fuera Ken Si ya sabes que tengo la clave Escapante conmigo Suelta en la na' Vámonos manual o en el automático J-Guru, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Ya llevo tu cuerpo Oh, 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 oh Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Trrr, 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 tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Trrr, 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 tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez a 20, 20, man, no más No es la forma que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuera easy Pero se me pega por dándome ese Tiene un doctorado a los Tony dictatorship Veo tu cuerpo Hey dedo can, no perdas el tiempo Aproveita el momento y te tranquila Déjate llevar, échate pa acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Ay, ve loca, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila No hay que te llevar, échate pa acá Dale, vamos ya que llegaron los gilas Arra, 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 tranquila Dale,�ita, dale, que no se fila Arra, 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 tranquila Dale,�ita, trara, arra, arra Aunque que caen son las noches En tu cuerpo y el mío sienten que se gustan Los galos que se devoren Y entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas Y déjalos volar Hacia un mundo donde tu imaginación no pueda llegar Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero Tocar su piel Deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Ven, perdamos los murales Que aquí todo se vale Muéstrame sus dotes sensuales Siénteme, empañemos los cristales Cíframe, que no vengo con manuales Repitemos el contacto Si tu punto exacto Ahí tu el camino Hacia mi cuarto Ponte algo sexy Que resalte tus encantos Baby, solo pido que me dejes como un trapo Repitemos el contacto Si tu punto exacto Ahí tu el camino Hacia mi cuarto Ponte algo sexy Que resalte tus encantos Baby, solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer En diferentes posiciones Te lo doy Siempre en mi billete De a los today Con mucho money, money A los every boy Me regalo lo que quiera Every day Repitemos el contacto Si tu punto exacto Ahí tu el camino Hacia mi cuarto Ponte algo sexy Que resalte tus encantos Baby, solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y yo soy malo Y yo soy malo Hasta hacerte enloquecer Realty for life, baby Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Y tú lo sabes bien Y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Yo abajo y tú arriba Y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Y yo con tu amiga Baby, baby Buscate a tu amiga, baby Dame la razón pa'l trisón Le voy a meter bien cabrón Como yo no hay quien te rompa De cualquier forma Acómodate Salga de tu amiga Loca y en el espiga Sí, pero en grande liga Que el mundo se acaba muy pronto Antes que se acaba hay que pagar un par de Tres, no te voy a meter hasta caliente Y la noche larga y no fuimos Llego a un asocio pa' quitar el borrón Y dice papi dame con todo el torque Y trajiste a tu amiga pa' que te pretene menos Acción, ready en contacto Tienen cortes finas con cortes bien fashion Andan crazy buscando satisfacción Hoy a la toma y la gana Me gusta sexo a lo rudo Haciéndolo sin decirlo Me gusta sexo a lo rudo Se ha tirado, se ha tirado duro Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi mami Exactamente Ya me dice que